Hoy se va a explotar, hoy sí, hoy sí, hoy sí quedó debajo del carro, ¿qué? Oh, oh, hoy se va a explotar el carro. Ay, no, hoy sí. ¿Pero qué le están diciendo a la gente que quiten los carros? Escuché un ruido, como una explosión, y pues era ahí que unos generadores de energía explotaron y las cuerdas eléctricas cajeron sobre un árbol y el árbol casi se estaba encendiendo, pero como estaba cayendo un poco de agua, entonces no agarró fuego. Y el carro casi también, solo se le explotaron las llantas del fuego que agarró. Esa fue la explosión que escucharon. Esa fue la explosión que escuchamos y más para acá venían todas las explosiones. El generador aquel también explotó. Estas explosiones alarmaron a una veintena de vecinos en la zona de Doraville. Uno de ellos captó en video el momento cuando algunos transformadores explotaron y luego se escucharon varias explosiones seguidas viniendo desde la misma zona. Yo escuché un ruido y salí a ver afuera y entonces de repente vi una gran llama ahí afuera. Y más para acá venían todas las explosiones y el generador aquel también explotó. El propietario de la vivienda dijo fuera de cámara que cuando abrió la puerta de la casa vio el árbol incendiado se llamó a los bomberos. Dice que en diez minutos estaban en el lugar y terminaron de apagar las llamas. Sin embargo, describió cuando se vio el momento en que el árbol se estaba incendiando y el fuego se propagó a través de los cables del tendido eléctrico que se habían caído. Los residentes de la vivienda dicen que estaban alarmados en el momento en que sucedió el cortocircuito que provocó la explosión y el incendio. No sé qué pasó, pues como mi papá y mi hermano fuimos caminando en un tienda y fuimos de vuelta, pues un árbol se cayó porque yo no sé cómo se llama, un power. Y se, bueno, se quemó pues, se cayó y ya nadie, ninguno de los carros se puede pasar. Desde Atlanta, Luis Estrada, Telemundo.